¡Hola amigos de Códigos Xbox Live! Bienvenidos a este nuevo video, perdón me ha dado un poco ronco Primero que nada les traigo ya los juegos que vendrían siendo para Xbox Live Weekend Golf Para el mes de Julio ya se han confirmado la lista oficial de los juegos Después de otras especulaciones pues aquí están los juegos que estarán disponibles A partir del 1 de Julio Primero que nada en Xbox One tendremos que bastar Banner Saga 2 Y de la misma forma va a estar Tombstone Lo que vendría siendo Tombstone está en un precio de 19 dólares La verdad va a ser un precio bastante caro el ser ese tipo de juego Y estará disponible a partir del 16 de Julio al 15 de Agosto El primer juego que vendría siendo Banner Saga lo podrán disfrutar a partir del 1 de Julio Y por ahí también en cuanto a la Xbox 360 estará disponible Terrain Bot 6 en Las Vegas 2 Estará disponible a partir del 1 de Julio hasta el 15 de Julio De la misma forma tenemos luego que el 16 de Julio en el sistema de Xbox Live Gold tenemos Tron Evolution De forma gratuita que estará disponible hasta el 31 de Julio Y pues bueno son los juegos que estarán disponibles completamente gratis para que los aprovechen Vayan haciendo espacio En caso de Xbox One pues la verdad se me hicieron una basura a los dos juegos que van a regalar Pero en caso de Xbox 360 pues ahí hay dos títulos que realmente pues no están nada mal Así que nos vemos en el próximo video No me voy a sentir que suscriban Adiós 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 Adiós